¡Papá! No hay extrañas reglas gramaticales cuando aprendes idiomas, no tienes idea de qué macacos es el superlativo Super Nintendo singular del participio progresivo futuro, y tampoco te interesa mucho averiguarlo. Pues no temas, los simios llegan al rescate, sabemos que todos esos complejos términos gramaticales pueden resultar abrumadores y tal vez te veas tentado a saltarte este paso y utilizar la misma gramática del español en tu idioma, pero no sería tu propio idioma, sería el español con una máscara. Te ayudaremos a crear tu propio idioma con su propia gramática, y tal vez con suerte no tengamos que adentrarnos demasiado en términos muy complicados, queremos que sea un proceso un poco más práctico y entretenido. Se podría pensar que la gramática es algo así como el esqueleto de un idioma, son todas las reglas que hacen que el resto de elementos se mantengan en pie, digo, puedes tener listo el contexto, la fonética, el vocabulario y el sistema de escritura, pero si no tienes lista la gramática, aún no tienes un idioma. En otras palabras, la gramática es la que define que esta frase tenga sentido, pero esta otra no, son las reglas que establecen cosas como la relación entre las palabras dependiendo de su posición en una frase, o los cambios en el significado según ciertos cambios que una palabra sufra. Una de las principales cosas que debes definir es el orden básico de las palabras, es decir, en tu idioma dirás el perro come rábanos, come rábanos el perro, rábanos el perro come, o alguna otra variación del orden de sujeto, verbo y objeto. Por ejemplo, los órdenes más comunes en los idiomas del mundo son sujeto, objeto, verbo y sujeto, verbo, objeto, pero tu idioma no tiene que usar los órdenes más comunes, todo dependerá del contexto de tu idioma. Puede ser que para el mundo que construyes alrededor de tu idioma tenga más sentido usar un orden menos común, o incluso podrías hacer un idioma que permita varios órdenes diferentes. Y te preguntarás, ¿cómo macacos puedo hacer que mi idioma tenga varios órdenes permitidos sin que una frase pierda su significado? Muchos idiomas se apoyan bastante en el orden de las palabras para definir la relación que las palabras guardan entre sí, pero cuando creas tu propio idioma, puedes dejar volar tu imaginación. Así es, puedes pensar en otras alternativas para establecer la relación entre las palabras, por ejemplo, puedes apoyarte más en conjugaciones, es decir, modificar las palabras de manera que queda más clara su relación con otras palabras de la frase, esto es algo que ocurre bastante en el español, como lo vimos hace un rato. Es cierto, en aquellas frases que pusimos de ejemplo se puede observar como el verbo comer está conjugado para acompañar al sujeto el, que en este caso sería el perro, entonces sabemos que el orden aceptado en español sería el perro come rábanos, pero si nos topáramos con la frase rábanos come el perro, entenderíamos sin problemas, por más que pueda sonar raro en una conversación cotidiana. El hecho de que comer esté conjugado como come, lo amarra al perro, independiente del lugar donde se encuentre la frase, es más, si hay contexto suficiente, podríamos borrar el sujeto y seguiría entendiéndose, el caso es que nadie confundiría esta frase con rábanos comiéndose a un perro, para eso tendríamos que cambiarla a los rábanos se comen a un perro, y nuevamente podríamos jugar con el orden. En español, ese tipo de alteraciones al orden son bastante comunes cuando existe alguna intención artística, por ejemplo, en la música o la poesía, y por más que sea extraño en conversaciones cotidianas, no tiene por qué serlo en el idioma que tú creas, después de todo, eres tú quien decide la norma. De igual manera, puedes descartar esta posibilidad y apoyarte del todo en el orden de las palabras, por ejemplo, si habláramos español como cavernícolas despojando las palabras de modificaciones que las legan a otras palabras, y dijéramos perro comer rábanos, entenderíamos que el perro está comiendo los rábanos, pero si decimos rábanos comer perro, entonces los rábanos se están comiendo al perro, y si decimos comer rábanos perro, hablaríamos de, este, comer rábanos con forma de perro. El punto es que existen muchas posibilidades más allá de lo que estamos acostumbrados con el español, es completamente posible crear un idioma donde no existe ningún tipo de conjugación, lo cual es impensable en español. Otra cosa a tener en cuenta es qué tipo de lógica seguirás a la hora de crear nuevas palabras en tu idioma. Ya hablaremos más a fondo de esto en el video que haremos sobre el léxico, pero hay opciones bastante interesantes, como por ejemplo los idiomas aglutinantes. En aquel tipo de idiomas, básicamente tomas pequeñas partículas de significado y las juntas como legos para crear nuevas palabras, esta es una característica que puede verse en mayor o menor medida en un montón de idiomas. Es el caso por ejemplo del esperanto, donde la palabra lerni significa aprender, pero puedes agregarle el prefijo negativo mal, convirtiéndola en mal lerni, que es desaprender, o si en vez de eso le agregas el sufijo ello, que hace referencia a un lugar, obtienes la palabra lerni, que significa escuela, o si mejor pones el sufijo hilo, que hace referencia a herramientas, obtienes lerni lo, que significa tutorial. También es importante pensar cómo vas a modificar palabras para expresar significados ligeramente diferentes, por ejemplo, cómo se escribe una palabra en presente, pasado o futuro, esos son todos los tiempos verbales en tu idioma, o habrán más. Y qué me dices de género gramatical, las palabras serán masculinas o femeninas como en español, o todas serán neutras como en inglés. Si decides que tu idioma tendrá géneros gramaticales, recuerda que esto es un asunto completamente arbitrario, una palabra que es masculina en un idioma puede ser femenina en otro idioma, como por ejemplo la palabra leche, que es femenina en español, pero masculina en portugués. Todo esto que hemos hablado hasta ahora es muy interesante y útil para tu idioma, pero seguramente es insuficiente para armar frases complejas. Hace un rato hablábamos de cómo modificar palabras y su orden para establecer la relación que cumplen en una frase, pero hablábamos de frases simples, en frases más complicadas tal vez empieces a necesitar nuevos recursos gramaticales para dejar el mensaje claro. Uno de esos recursos son aquellas pequeñas palabras presentes en tantos idiomas del mundo que no tienen ningún significado por sí solas, pero que son necesarias para darle un sentido claro a una frase. Por ejemplo, en la frase, el gato intereselar se fue a ver una película sobre camiones y elefantes, estas palabras de aquí no significan nada por sí solas, pero están dando un montón de detalles importantes sobre lo que ocurre en la frase. Como no tienen un significado claro, puede ser un poco complejo explicar la función que cumplan algunas de estas palabras, pero no te preocupes mucho por eso, cada idioma tiene sus propias palabras de este tipo que funcionan de distintas maneras. Tú preocúpate por pensar en el contexto de tu idioma para intentar entender la lógica bajo la cual sus hablantes pensarían en ciertos asuntos. Esto puede ayudarte a definir cómo ciertas palabras establecen ciertas relaciones con otras palabras. Sabemos que esto puede sonar abrumador, pero no pienses que tienes que sentarte a escribir una lista de todas las palabras gramaticales necesarias para armar frases y que si olvidas alguna tu idioma fracasó. Me parece que lo mejor es sentarte a escribir diferentes frases y textos en tu idioma y cada que encuentres una situación donde no sepas muy bien cómo continuar porque te topas con alguna ambigüedad o algún otro problema, detente a pensar qué recursos puedes inventar para solucionarlo y anótalo en un lugar donde vayas recopilando las normas gramaticales de tu idioma. Y eso mismo aplica a los demás aspectos de la gramática. Aproximarse al problema de esta manera incluso puede ayudar a que tu idioma se sienta más natural. Intentar sentarse a definir de una vez todas las reglas gramaticales que rigen tu idioma no solo es una tarea abrumadora, sino que también puede resultar en que definas reglas que se sientan poco naturales o muy rígidas, ya que no les estarías dando contexto suficiente al momento de crearlas. Además de eso, definir las reglas con paciencia a medida que te vas familiarizando con el idioma puede ayudar a que aparezcan algunas inconsistencias y peculiaridades, lo cual puede ser un efecto deseable para tu idioma, especialmente si intentas crear un idioma que se asemeje a las lenguas naturales, ya que las lenguas naturales están llenas de inconsistencias y cosas raras que pueden ser difíciles de replicar conscientemente. Un buen ejemplo de esto son los verbos irregulares en inglés. Normalmente para escribir una palabra en pasado simplemente agregas ed al final, pero hay algunas palabras que nos siguen esta regla, como por ejemplo drink, drank, draw, drew, caught, caught, eat, ate y muchísimos más. El asunto es que los humanos empiezan a notar patrones en estos verbos irregulares y a veces los aplican a otras palabras, convirtiendo palabras regulares en irregulares. Por ejemplo, dive en pasado es dived, pero drive en pasado es drove. Ambas palabras son muy parecidas, solo se diferencian por una letra, y los humanos notaron esto, por lo que muchos de ellos empezaron a decir dove en lugar de died, llegando al punto en que esta forma es más o menos aceptada. Sin embargo, la palabra dove ya existe en inglés, y significa paloma. Este tipo de situaciones son bastante difíciles de replicar conscientemente, por eso es buena idea establecer las reglas de tu idioma sobre la marcha. También es buena idea inspirarte en otros idiomas, existe una infinidad de situaciones interesantes en diferentes idiomas del mundo, por eso es buena idea que estudies un poco otros idiomas, tanto lenguas naturales como lenguas construidas. Esto te dará buenas ideas sobre cómo solucionar diferentes problemas con los que te topes creando tu idioma. Y eso es todo por este video, sabemos que hay demasiadas cosas que no mencionamos, la gramática es un tema bastante amplio, pero la idea esencial que queremos que tomes de este video es que eventualmente tendrás un idioma funcional si defines las reglas a medida que lo vas usando. Así es, entre más se acerque tu proceso de creación a la manera como las lenguas naturales evolucionan, más convincente será tu idioma. Eso también significa que no tienes que terminar este paso para poder avanzar al siguiente, de hecho, esto aplica a la mayoría de pasos en tu idioma, siempre puedes devolverte y modificar cosas que ya habías definido si consideras que es necesario. Ya nos acercamos a tener un idioma completo, ya que tienes listo el esqueleto de tu idioma, falta agregarle carne, es decir, las palabras, y eso será de lo que hablaremos en el próximo video de esta serie. No olvides suscribirte para no perderte aquel video. Gracias a nuestros mecenas de Patreon por ayudar a que este video fuera posible. Si tú puedes y quieres patrocinar a InfoPrimates, considera unirte a nuestro Patreon. ¿Tienes una idea que te gustaría ver en un video? Si es así, deja un comentario con el hashtag PrimatesHablanDe… ¿Qué? ¿Qué? Bueno, cada vez antesierens unirte a los comentarios.